Durante la sesión del congreso donde se debatía el voto de confianza, el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular realizó una pregunta de una manera alterada al ministro de Comercio Exterior y Turismo sobre su planteamiento de Choque Quirao y no contó con la respuesta contundente del ministro dejándolo en ridículo al congresista de Fuerza Popular. A continuación te comparto el siguiente video. Gracias señora presidenta y por su intermedio quiero preguntarle al señor ministro de Comercio Exterior y Turismo cuál es el planteamiento o cómo va a desarrollar la situación del funicular de Choque Quirao a sabiendas de que Choque Quirao va a congregar más de un millón de turistas por año y sin embargo ahí tenemos dormida esa esperanza de ambos pueblos tanto del Cusco como de Apurímac. Y me gustaría qué planteamiento tiene el ministro para desarrollar el funicular de Choque Quirao. Como insisto, ahí va a haber un gran turismo para el Perú. Gracias congresista, por favor, si puede seguir su exposición, ministro. Gracias por la deferencia. Gracias, gracias. Para dar respuesta a su inquietud democráticamente planteada y decidida por la mesa, hemos conformado un equipo. En ese equipo está integrando el órgano desconcentrado de cultura en Cusco, el gobierno regional, señor Benavente, nosotros como ministerio Mincetur y Transportes y Comunicaciones, incluso con coordinaciones importantes con el MEF, porque allí no solamente hay un asunto de disponibilidad presupuestal, sino hay una voluntad política en el plazo más urgente de resolver Choque Quirao. Y solo para terminar, presidenta, doctora Guinaga y para todos, somos conscientes que necesitamos una voluntad de concertación. La cartera y el portafolio de proyectos vinculados al turismo son estratégicos y son importantes. No solo Choque Quirao, sino la andenería oriental, por ejemplo, en el caso de Cusco. Pero si vamos a ver en el país, vamos a ver que tenemos una riqueza inmensa que está esperando. No la confrontación, sino el encuentro. Solucionemos. Yo invito a usted, respetuosamente, congresista colega, a que también podamos ir a esa ventana del mundo que es Dubái 2020 y que podamos ejemplarmente decir al mundo que también tenemos riquezas aguardando por desarrollar y concretar. Este es el momento, entonces, del voto de confianza, de la credibilidad, del trabajo concertado. Ese es el nuevo paradigma que queremos demostrar. Este ministerio, esta cartera es intersectorial, así como estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura para expandir la vocación de agroexportación. significa crecer, crecer con agua, crecer con tierras, como estamos haciendo en el caso de Chavimochic 3, por la represa de Palo Redondo, y lo vamos a destrabar. Pero también estamos hablando de Majes Iguas, Alto Piura, Chinecas, Bullango Tumbes y otros proyectos que son emblemáticos. El desarrollo no es sectorial, es intersectorial. Y ese es nuestro compromiso y el exhorto de nuestro presidente rondero, el profesor Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Y tú, ¿qué opinas de esta magistral respuesta que dio el ministro y lo dejó callado al congresista fujimorista Alejandro Aguinaga? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Conmigo será hasta un próximo vídeo.